Dialogando con la pena Que marchita tu esperanza Selva adentro vas mascando De tu suerte el amargor Cada hachazo es un lamento Que retumba en lontananza Mientras crece la maraña Que te oprime el corazón Tajo a tajo pareciera Que quisieras ir cobrando Tanta vida derramada En angustiosa soledad Pero al fin de la jornada Veo tu esfuerzo derrumbado Y te sientes tan pequeño Ante tu inmenso rival Hijo de la tierra Sangrante y febril Conozco tus penas Porque allí nací Sangre misionera Alma de Urunday Hachando la selva Por magro jornal Llega el filo de la noche A encontrarte sudoroso Estrujando entre tus manos El tabaco escaso y ruido Sobre un tronco de lapacho Desplomados tus despojos Estás ensayando con tu silbo Algún motivo guaraní Hijo de la tierra Sangrante y febril Conozco tus penas Porque allí nací Sangre misionera Alma de Urunday Hachando la selva Por magro jornal Hachando la selva ¡Gracias! ¡Gracias!